Ya llegó tu hembra, la que más te quiere, ábreme la boca, papi Quiero tu mujer, entregátelo, todo lo que llega, papi No me mire así, que loca no estoy, dame tu amor, papi Ábreme los pasos, deseo y corazón, hasta que tú llegas, papi Tómame, que yo estoy dispuesta, entregátele a ti, que será el amor Que yo estoy feliz, mirando mi nombre, feliz y contento ¡Wow! 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 Me mire así, que loca no estoy, dame tu amor, papi Ábreme los pasos, deseo y corazón, hasta que tú llegas, papi Ábreme los pasos, deseo y corazón, hasta que tú llegas, papi ¡Vamos!